La sociedad no está muy preparada, pero no está muy preparada. Así es, Johan, como pueden ver al fondo usted y los amigos televidentes, se está desarrollando aquí en la plazoleta del Parque San Isidro del General del Boulevard lo que es el Mercadito Ambiental, una actividad promovida por el subproceso de gestión ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Están informativos sobre diferentes iniciativas, hablamos sobre el tema de las plantas medicinales, productos biológicos, compostables, también artesanías hechas con productos que son de reciclaje, el bienestar animal, la protección de las abejas, también el tema del trabajo que hace la Municipalidad en recolección de desechos, sabón orgánico, el intercambio de vidrio, envases de vidrio por vasos de vidrio. Bueno, todo eso se está desarrollando, empezó esta actividad a eso de las 9 de la mañana y estará hoy hasta las 3 de la tarde. Aida Sánchez, quien es parte de la Oficina de Gestión Ambiental, nos brinda los detalles al respecto. Tenemos 3 años, nada más que en el año anterior lo hemos hecho en el Mercado Municipal, pero tenía muy poco espacio, y entonces aquí más bien hay más espacio, hay más toldos y de todo como debe ser. La idea es hacer un mercadito, como lo dice, ambiental, ¿verdad? Donde los expositores, los que están aquí acompañándonos el día de hoy, son gente que realiza acciones o tiene emprendedurismos ambientales, ¿verdad? Plantas medicinales, ornamentales, miel de abeja, abejas meliponas, productos orgánicos, los bicompostos, todo es orgánico, el café orgánico, todo lo que hay aquí es orgánico, ¿verdad? Esa es la idea, más bien, si nosotros pudiéramos, hacemos una por distrito a partir del otro año, ¿verdad? Pero puede ser, todas que nos organicemos y tengamos la platita, ¿verdad? Pero esa es la idea, enseñar a la gente, compartir con ellos lo que la gente de nuestros distritos está haciendo, y más bien, invitar a la gente que empiece a realizar acciones en prueba del ambiente, ¿verdad? Aquí hay gente de reutilización de residuos, que tienen manualidades muy bonitas con reciclaje, y esa es la idea, algo que iba para los suereros se reutiliza. Ve al señor de las llantas, una belleza lo que trae el señor, ¿verdad? Llantas que son desechos, ahorita son maceteros, o son adornos, o son huevieras, otra cosa. Entonces, es un residuo que se va a utilizar por un montonón de años más, ¿verdad? Bueno, son muchos los protagonistas en esta oportunidad que se hacen presente acá con variedad de productos, como les mencionaba. Conversamos con algunos de los expositores, y aquí nos brindan sus palabras. Cuando nos invitaron, pensamos que cómo íbamos a hacer para ponernos de acuerdo, porque todos traíamos, ¿verdad? Pues más que todo miel de abeja y derivados de las abejas. Pero ha sido muy bonito, porque vieras que de los ocho mesitas que estábamos por aquí, pues hay mucha variedad. Entonces, ahora estábamos viendo que hay personas que trabajan más con lo que es la cera de abejas, otras que con la miel líquida, otros con la miel cristalizada, otros con las trampitas de abejas, con las casitas para las abejas. Entonces, también es que el tema de las abejas es muy amplio. Hay abejas que pican, otras que no pican, otras que almacenan miel y otras que no. Entonces, es un tema muy amplio y hay mucho que trabajar con las abejas. Bueno, y aquí en el Cantón, el tema también con producción de abejas ha crecido muchísimo. Sí, porque hay gente, apicultores que se dedican a trabajar con abejas apis, que son las que pican, que normalmente es la miel que encontramos en los supermercados. Pero también están las abejas nativas de Costa Rica, que son abejitas que producen en menos cantidades, una miel muchísimo más buena propiedad, que la usan mucho como para los ojos o para sanar heridas en la piel. Y sí, aquí se está también tratando de hacer conciencia de la importancia que tienen las abejas. Entonces, no solamente es vender los productos, la miel, la cera, sino que también la polinización, que es una parte muy importante. Tenemos acá perritos y gatitos rescatados del Cantón. Entonces, la idea es hoy tratar de encontrarles un hogar responsable a ellos, crear un poco de conciencia también. Entonces, estamos entregando material sobre la importancia del bienestar animal y sobre la importancia de la castración principalmente, ¿verdad? Para ver si disminuimos un poco la sobrepoblación y el abandono de animales acá en el Cantón. Bueno, eso es un espacio importante también para cuando hablamos de ambiente, también de la protección. Exactamente, es parte de y agradecemos la invitación y que hayan pensado también en bienestar animal, incluirlo como parte de este espacio, ¿verdad? Muy, muy buena porque nos damos a conocer y eso es lo importante, que la gente conozca nuestros productos y dónde estamos situados para que nos visiten también. Bueno, ¿qué le parece este proyecto municipal? Muy bueno, muy buena iniciativa y ojalá sigan haciendo más ferias de estas que son muy importantes para nosotros los productores. Bueno, ¿qué ofrecen en esta parte? Aquí, bueno, yo ofrezco pastoras, suculentas, de los tales colios, que tengo 50 variedades diferentes, y bailarinas y también tengo medicinales, pero en lo que es el vivero tengo de todo, de lechos, tabacones y todo lo que hay, todo lo que es pecia en plantas. Nuestra finca es una finca agroagrológica, lo estamos llevando por ese transcurso del camino. Nuestros productos son como las huertas caseras, fue un apoyo de la Muni también, y por medio de que tenemos nuestras vacas, que producimos nuestro queso, elaboramos el lombricompost para cultivar los productos orgánicos libres de químicos. Y recordar que un ambiente libre de químicos es vida para el planeta y vida para nosotros. A veces no nos damos cuenta que nosotros valemos mucho para el planeta. Y si aprendemos a consumir cosas libres de químicos hechas en nuestro propio hogar, saber que usted salió a su jardín y cogió su tomate, cogió su lechuga, cogió su culantro, elaboró su comida para su familia limpia, es un orgullo para uno como producir el abono y poder consumir productos libres de estos químicos. Yo produzco mi maíz, produzco mis tortillas, tengo mis propias gallinas, mis huevos que ya están en gallinas de pastoreo, y saber que cuando nosotros cultivamos orgánicamente, la salud mejora, mejora la salud de uno, mejora la salud de los que están cerca. Esta actividad se estará desarrollando hasta eso de las 3 de la tarde, así que si usted tiene la posibilidad, puede acercarse acá al Parque San Isidro del General, apoyar a todos estos emprendimientos verdes que se están ejecutando y que también son apoyados por el municipio. Esta actividad se desarrollaba anteriormente en el mercado municipal, pero como ha crecido, se tomó la decisión de trasladarse en este 2023 acá al parque. Así que si usted puede darse una vueltita, apoyar a todos ellos, a comprarles estos productos que están ofreciendo, pues puede darse acá la vueltita correspondiente. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro. En TV Sur Noticias, siga con más en el estudio principal.